El Ople informa el resultado de monitoreo que realiza la empresa, análisis y control de medios a los noticiarios en televisión y radio respecto al proceso electoral vigente. El porcentaje de tiempo dedicado a cada partido del 31 de diciembre al 13 de enero en orden de registro fue PAN 16.9, PRI 19.4, PRD 10.8, PT 5.9, Partido Verde 6.8, Movimiento Ciudadano 8.0, Nueva Alianza 5.9, Morena 18.7, Encuentro Social 5.4, Candidaturas Independientes 2.2, Consulta oplever.org.mx. ¡Gracias!